Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto. Sobre todo tu paciencia, ¿no? Porque ya estábamos por entrar contigo, nada más que este tema de los mazones, he pretendido darle puntual seguimiento, porque se vienen nuevos momentos, ¿no? Y revisando la historia, la mazonería ha influido, no solo en México, sino en todo el mundo, en la creación de las normas que nos han dado, pues lo que tenemos como constitución en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos de Norteamérica, en México, prácticamente todos los países de Latinoamérica fueron tocados por las manos y la influencia de la creencia de los mazones, ¿no? Basados en libertad, igualdad y fraternidad, siendo que los mazones, pues pueden ser judíos, católicos, mazones mismos que no creen en Dios, pero lo fundamental es creer en el ser humano, ¿no? Y cuando hablamos de creer en el ser humano, ¿en qué debemos creer con esto que está sucediendo en la economía? Platícanos un poco, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Bueno, pues como sabemos, el año 2017, los diversos escenarios, resultado de las encuestas que aplica el Banco de México, las expectativas de crecimiento económico para el 2017 en términos del Producto Interno Bruto, de empleos, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera, en particular el tipo de cambio y el Producto Interno Bruto, bueno, pues espera que en este año no crezca más de 2%, sin embargo, el día de ayer el secretario de Hacienda, bueno, pues aclaró que en efecto el Producto Interno Bruto no crecería más allá de entre 1.5 y 1.7, es decir, bastante mediocre. Peso no debería a lo mejor de generarle preocupación el mismo, porque el año que viene al crecer 2.3%, pues emparejada, es decir, parejito, promedio de 2%, que ha sido el crecimiento mediocre que ha impulsado este gobierno, no, particularmente con la reforma fiscal. Hoy el peso mexicano se recuperó fuertemente frente al dólar. ¿Cómo visualizas este panorama con respecto a las altas de alza de las tasas de interés que se dio a conocer por el Banco de México? Bueno, esta recuperación tiene que ver, desde luego, estamos en un nivel incluso previo a Trump. A el día 7 de noviembre estábamos en niveles de 19.70, 19.60, y ya para el día de hoy, bueno, pues estamos en esos niveles, después de haber atravesado ese capítulo de volatilidad, en el día 23 de enero, de haber llegado a 21.90. Entonces, bueno, pues, las medidas que ha tomado el Banco de México que comentamos aquí la semana pasada, ahora, por ejemplo, con las coberturas cambiarias, han incluso favorecido que las tasas de interés en el mercado primario, como fue anunciado el día de hoy, se mantengan relativamente alrededor del 6.25, 6.30%. Se ha visto, por lo que está anunciando la Secretaría de Economía, que se han empezado a fortalecer las exportaciones a otros países diferentes a Estados Unidos. ¿Crees que esta lógica sea la que vaya permeando y se pueda sustituir la dependencia que tenemos con respecto a Estados Unidos? Bueno, esta lógica incluso debe haber empezado el día 2 de diciembre del 2012, por este gobierno y por el Secretario de Economía. Él llegó con la mesa puesta, en términos no solamente de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sino con 42 países restantes. Entonces tenían, obviamente, la mesa puesta, no había que hacerle más trabajo que promover, evidentemente, emisiones comerciales, incentivos para exportar, para poder hacer acuerdos directos con los países que ya se tenían firmado. Lo que ocurre es que este gobierno también entró en una zona de confort en donde justamente se le apostó a lo más vulnerable, que es esta relación con los Estados Unidos. Oye, entonces habría que agradecerle al presidente Donald Trump, ¿no?, el que haya removido de su zona de confort a estos altos funcionarios que no hacían nada, ¿no?, y que ahora se están teniendo que poner a trabajar porque si no, copelan o cuello. Pues sí, sobre todo, mira, te digo, y yo puedo acceder, tengo por ahí algunas recortes, algunas hemerotecas, incluso grabaciones del propio Secretario de Economía y de Alfonso Guajardo en el arranque de este gobierno de que prometía diversificar el comercio para restar de vulnerabilidad. Pues se la pasó cuatro años, casi cinco, ¿verdad?, prácticamente. Echándola, ¿no? Sin plan B. Y bueno, pues ahora hay que enfrentar esta eventualidad de dar marcha atrás con algunas preferencias de nafta. Sí, yo creo que estaba leyendo este librito de producto de gallina para ver si se lo aprendía, pero vinieron y lo sacudieron fuerte. Inclusive ayer hizo una declaración de que si los secretarios de Estado de Estados Unidos de Norteamérica en las reuniones le proponen aplicarle aranceles a las exportaciones mexicanas o las importaciones de Estados Unidos mexicanas, pues simplemente se levanta y se va. Bueno, esto de levantarse y se va sería lo peor que se podría hacer porque simplemente si no se puede cerrar una negociación, pues respondes con lo mismo. Es decir, las preferencias arancelarias no solamente son de un lado para el otro, sino también en tu contraparte. Entonces, esto de levantarse de la mesa pues es justamente lo que está buscando la estrategia de negociación del gobierno norteamericano para tener una posición de ganar-perder. Y falta de oficio político, ¿no? Porque a final de cuentas la política es el arte de poder llevar a los acuerdos, a las disparidades, ¿no? Los puntos que se encuentran polarizados, llegarlos a un punto de encuentro. Pues te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Aguilar, el que nos hayas puesto en contexto y veamos un poco más claro lo que está sucediendo en economía y finanzas. A contrario, Eduardo, será un gusto como siempre. Muy buenas tardes. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él es especialista en temas de economía y finanzas, ni más ni menos, al alto nivel. Vámonos a los pesos y centavos, a economía de fin. Tenemos ahí con Lorenzo Martínez Vargas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.